Fue un año raro porque, bueno, más allá de la decisión que había tomado en la selección, también fue un año que por ahí tomé la decisión de ir a jugar a Alemania y no estuve por ahí muy cerca todo el año en River, pero tuve la suerte de poder jugar los play-offs y la verdad que nos fuimos tristes porque obviamente uno que estuvimos ahí a poco de jugar la final y nos quedamos con esa tristeza de no poder jugar una final, pero bueno, contento también por estar de nuevo en un play-off. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cómo te recibieron tus compañeras después de tu paso por Alemania? No, la verdad que re bien, yo estando en Alemania igual estaba en contacto todo el tiempo mandando mensajes, preguntando resultados, también por suerte tengo la suerte de entrenar a la séptima de River, entonces también estaba muy metida con ellas y bueno, justamente cuando llegué las chicas me recibieron re bien, pude entrenar y jugar creo que dos o tres partidos antes de los play-offs y nada, la verdad que muy lindo. ¿Cómo fue tu experiencia en Alemania? Me imagino un país que no sé si conocías. Sí, yo había ido el año pasado también a hacer lo mismo que hice en el mismo club, jugar tres meses, bueno, tuve la suerte de poder volver, firme contrato por seis meses, así que me estoy yendo de nuevo en marzo de este año a terminar la segunda temporada, así que la verdad que me abre la cabeza en mucho sentido, no solamente en lo deportivo, también por ahí en la experiencia de vivir sola en un país diferente, tener que aprender a hablar en otro idioma, la cultura de otro país y la verdad que me gustó mucho y por eso lo voy a volver a hacer. Bueno, Luchi, en misiones de vacaciones, recargando energía para lo que será ya la semana que viene la pretemporada nuevamente con las vikingas. Sí, uno siempre quiere venir a casa, a la tierra colorada, estar un poco de tiempo con la familia, disfrutar de mi casa, de mis amigas, así que esta vez fue mucho tiempo, me quedé creo que un mes, un poquito menos o un poquito más, pero recargué muchas energías para arrancar este 2020 a Fulcon River y Alemania. Bueno, en el 2018 recibimos toda la noticia de mejor jugadora juvenil del 2018, ¿cómo lo recibiste vos la noticia? Ya quedó un poco viejo, pero ¿cómo fue la experiencia también para vos ser la mejor jugadora juvenil? Y fue algo que no me lo esperaba, primero fue algo muy lindo estar convocada, nominada en esa terna con las mejores deportistas del mundo, ya con eso yo ya había ganado y después, bueno, de enterarme que lo había ganado, fue algo muy lindo, la verdad que lo tomé como un incentivo a querer seguir creciendo como jugadora, como deportista y también como persona, creo que eso es un mimito al alma, una caricia, pero yo creo que soy de las que dicen que esos premios deportivos siempre es del equipo porque uno no juega sola, juega acompañada, así que creo que también es un poco más del equipo que mío. Bueno, días antes de arrancar los preolímpicos, habías dicho que preferías tu salud mental para no ir con las leonas, ¿cómo estás hoy? Bien, obviamente es una decisión difícil, a mí me tocó decidir dar un paso al costado porque había un montón de cosas que yo no estaba de acuerdo y que me estaban haciendo mal a mi salud mental y nada, obviamente fue una decisión difícil porque uno quiere siempre vestir la camiseta celeste y blanca, pero creo que también lo importante es disfrutar de lo que uno hace y no olvidarse de un montón de cosas a la hora de jugar al alto nivel, entonces preferí eso antes que por ahí seguir dañando mi salud mental o por ahí el día de mañana dejar de jugar al hockey o dejar de disfrutar de lo que hago. ¿Pensás volver? Sí, obviamente si tengo la posibilidad y la suerte, uno siempre quiere volver, creo que este año no lo haría por cuestiones más personales, pero obviamente después si tengo la posibilidad me encantaría volver. ¿Se podría descartar una convocatoria para los Juegos Olímpicos? Sí, creo que sí, que este año no voy a poder, o no quiero, si se puede decir, estar de nuevo en la convocatoria para jugar los Juegos Olímpicos. Es difícil porque obviamente el sueño más grande de un deportista es jugar un Juego Olímpico, pero como te lo dije, no estoy de acuerdo con un montón de cosas y hoy en día priorizo mis valores y estar bien yo misma. Habías comentado que tenías ganas de comenzar una carrera, ¿en qué quedó eso? Y justamente cuando fui a averiguar para empezar educación física, se me dio la posibilidad de ir a Alemania, entonces lo dejé ahí en stand-by. Estoy viendo si este año empiezo nuevo y por ahí hacerlo a distancia, pero sí, mi idea es ser el día de mañana profesora, lo soy de hockey, pero bueno, también me gustaría enseñar otros deportes, así que me voy a focalizar en eso. Volviendo a Misiones, una de las canchas del CEPAR lleva tu nombre, ¿qué significa para vos eso? Y es algo muy loco, siempre le gasto a mi mamá, o sea, vamos a jugar a mi cancha y me río, pero yo creo que lo que más lindo es que Misiones pueda tener otra cancha sintética. Me alegró eso, me alegró más que Misiones tenga unas, el CEPAR tenga una segunda cancha sintética y una más para Misiones que por ahí que tenga mi nombre. Creo que es importante que todos los clubes puedan tener una cancha sintética, así que también me alegró mucho que el Club Capri pueda tener y que también ahora mi Club Centro Casadores esté con la iniciativa de poder hacer una y así espero que muchos clubes más de acá de la provincia puedan tener su propia cancha sintética. ¿Cómo será tu 2020 ahora? Y ahora estoy focalizándome mucho más en Alemania, me quiero sacar el gusto de poder jugar un playoff en Alemania, venimos bastante bien con el equipo, hasta ahora estamos primeras a cinco del segundo, nos queda la segunda etapa que es ahora de marzo a mayo, así que me quiero sacar ese gusto y esa experiencia de poder jugar un playoff si Dios quiere y quién dice, salir campeona con el club donde estoy hoy en día y también obviamente focalizarme en River como lo hago siempre. ¿Cómo viste a tus compañeras? Están con algunos amistosos, las ex Leona, ¿cómo las viste? Están, me imagino que seguramente prendidas también en la tele. Sí, obviamente por más que no estés adentro, tengo muy buena relación con muchas de las chicas y obviamente voy a creer que siempre le vaya bien a Argentina. Es un año importante, es un año olímpico con la espina que nos quedó del año 2016, así que espero que le vaya de la mejor manera, obviamente siempre le deseo lo mejor y como le dije en el día que me iba, les dije que acá tienen una farmacia. ¿Con qué soñas hoy? Soñar es una palabra por ahí difícil para mí, porque soy más de las que tienen metas cortas, pero si yo tengo un sueño de que lo tengo chico es que mi club centro casadores tenga su propia cancha y que muchas chicas puedan crecer en lo que es el césped sintético y no en pasto como lo empecé yo. Lucho, un mensaje para las misioneras y misioneros también que día a día practican el hockey y un mensaje para que no se rindan más que nada. Para que hagan deporte más que no se rindan, el deporte es lindo, te da cosas que por ahí otras cosas no te dan, te da amigos, te da valores, te da salud, te da un montón de cosas que por ahí es lindo y creo que uno si después tiene un sueño de llegar a cierto lugar o en mi caso querer ser Leona, uno tiene que entrenarse y obviamente desearlo con muchas ganas y no olvidarse de dónde viene que creo que es lo más importante y también la familia, no olvidarse de la familia que gracias a donde yo estuve es gracias a la familia.